La dulce niña Carolina de Meclán Padre, ¿quién dejaría ahí el café? Jesús ¿Dónde? Ahí detrás Ah, que el bajo lo toma así ¿El qué? El café El café, con poco que hay, déjalo ahí Ah La dulce niña Carolina No te irá para hacer el amor Su madre la estará buscando, eso es lo que creo yo No puedo echarla de mi casa, me diré que no tienes la vida Si me echas otra a mí, tomo Ay, me metí un café con el olupo, eso estaba bueno, eh ¿Qué preguntan? Sí La cielo es mi niña ¿Quién es bien? Ahí se me echó ¿Pero qué ella dejaba? El estrellillo. Carolina... ... 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 Es un payaso que lo pasáis fenomenal conmigo. ¿A que sí? Algunos por lo menos.